Alabado sea el Señor por haberse fijado en la Argentina con su mística vista el halló en la tierra su fiel servidor y este pueblo es tan agradecido hasta tus opositores excitados existimos pueblo elegido exitismo garantizado y perdón, perdón por preguntar ¿por qué habría encontrado a su gerente? en un país perdón tan decadente será, Señor, pura casualidad no es que piense que la iglesia está decadente piedad, Señor, perdón por haberme expresado indebidamente pero estamos perdiendo por afano frente a los evangelistas y anglicanos Señor, la noche puede ser más clara Papa Francisco, sos mi guía espiritual Hoy tu palabra pesa más que el Dalai Serri, serri, rabi, shankar, trumpar, rimpoche bien, estoy buscando verdades en vos, Francis estoy buscando verdades Papá Francisco, eres mi bendición Vergo que yo me sin perdón me sin perdona πapa Francisco, eres mi bendición me sin perdón ¡Saca! ¡Aleja de mí el mal, Francis! Papá Francisco, sos mi espíritu 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 La hermana apostólica a verdadera igreja Vuelve, vuelve, oveja descarriada Lobo suelto, te llama Francisco Lobo suelto, te llama Francisco